Ya está el tronco de la ciudad de Santa Bárbara Los cuerpos de los tres hombres y la mujer fueron encontrados en el sector El Guanábano a unos 40 minutos de la vía que de Santa Bárbara conduce al corregimiento Zabaletas de Montebello. El tema es todavía materia de investigación, sabemos que son cuatro cuerpos sin vía, tres de ellos corresponden a hombres, uno es una mujer. Muy cerca del lugar de los hechos fue hallado un vehículo abandonado en el que al parecer se movilizaban las víctimas, quienes presentaban heridas con arma de fuego y arma cortopunzante. En el municipio ya se presencia un grupo especializado de la Policía Nacional. Como resultado del Consejo de Seguridad se tomó la decisión de solicitar apoyo del grupo GOES al distrito policial y ellos nos están acompañando desde el día de ayer en horas de la tarde. En lo corrido del año en el municipio de Santa Bárbara se han presentado 10 muertes violentas, sin embargo las autoridades aseguran que este asesinato múltiple responde a un hecho aislado.